Se realizó la primera sesión de pruebas de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-España, y el mejor tiempo fue para el británico Lewis Hamilton de Mercedes, con 1 minuto, 21 segundos y 765 milésimas. El segundo y tercer sitio fue para el alemán Sebastian Vettel de Ferrari, y el brasileño Felipe Massa de Williams, respectivamente. Por lo que se refiere al tapatío Sergio Checo Pérez de Force India, logró el séptimo mejor tiempo a un segundo y 944 milésimas de Hamilton, pero no todo fue bueno para la escudería del mexicano, ya que tuvieron problemas con el escape de su monoplaza, el BJM10. Las pruebas en Barcelona se realizarán hasta el 2 de marzo, y la primera fecha del calendario 2017 de la máxima categoría del automovilismo será el Gran Premio de Australia el 26 de marzo.